Y bueno, lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, estamos a solo días de las llamadas a ser las elecciones más grandes de la historia, por la cantidad de cargos en disputa que hay en este 2021. Es por ello que con el propósito de que llegue bien informado el próximo domingo en Noticiero San Luis Potosí, le hemos preparado un repaso con las propuestas de los aspirantes a la gubernatura en materia de seguridad, salud y también educación. Este es el primero de tres bloques que le estaremos presentando a lo largo de esta noche y también del día de mañana. Seguridad. Promueve la creación de un fideicomiso de seguridad pública. Crear un sistema estatal de acceso a la justicia para mujeres. Mejorar tecnología de seguridad. Crear un consejo asesor ciudadano en seguridad pública. Modernizar centros de reinserción social. Salud. Cobertura universal de salud. Implementar las consultas a distancia. Construcción de hospitales en la Huasteca y zona media. Consultas médicas y medicamentos gratuitos a adultos mayores. vacunar al 100% de la población contra COVID-19 en primeros 100 días de gobierno. Educación. Fortalecer la infraestructura educativa. Internet gratuito a estudiantes de bachillerato y universidad. Computadoras a jóvenes talentosos de bajos recursos. Becas de 2 mil pesos a jóvenes para que no abandonen sus estudios. Marbeli Costanzo. Gobernadora. Movimiento Ciudadano. Seguridad. Combate a la violencia de género. Duplicar el presupuesto de corporaciones policiales. Policía con perspectiva de género. Proximidad social de la policía. Salud. Personal médico en todas las clínicas del estado. Medicamentos en todo el estado. Nuevo modelo de salud regional de la mano con universidades. Impulso de la salud reproductiva. Educación. Promover universidades y zonas industriales en las cuatro zonas del estado. Mayor presupuesto de la educación. educación. Perspectiva de género en la educación estatal. Empleos para recién egresados. Recuerda que este 6 de junio vota Nueva Alianza. Seguridad. Prevención, capacitación y sensibilización para generar confianza en la policía. Incentivar la vocación de policías. Universidad de la policía para profesionalizar a los cuerpos. Dignificar la labor policial. Salud. Construcción de hospitales en la zona huasteca. Reconfigurar el presupuesto del sector salud. Aumentar el número de médicos de alta especialidad. Crear brigadas médicas de atención inmediata. Educación. Crear un mecanismo de iniciativa privada para la inversión en las escuelas. Promover la transformación de la docencia. Impulsar la formación de profesionales en carreras enfocadas a materia tecnológica. Crear incubadoras de negocios para egresados. Para Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.